El Día de la Defensa en Granma, una vez más, valida la doctrina de la guerra de todo el pueblo. La zona de defensa de Rosa la Bayamesa, en la capital granmense, es referente de actividades realizadas en el territorio como parte de la preparación del pueblo. Desde la entrega de la tarea táctica a la presidenta del Consejo de Defensa de la zona, se activan las diferentes estructuras para comprobar la capacidad defensiva y la decisión del pueblo de defender su revolución. Entre las actividades realizadas figuran clases teórico-prácticas a las estructuras de la zona, producción de alimento, higienización, entre otras. La jornada tuvo como cierre la ceremonia de ascenso a reservistas con la presencia de las máximas autoridades de la provincia, ocasión para reafirmar la voluntad de vencer. Aquí se ha puesto a prueba el concepto ofrecido y llevado a cabo en la práctica durante muchos años por el comandante jefe. La concepción de la guerra de todo el pueblo, que es la guerra donde todos participan, donde todos tienen un fusil, tienen una misión y tienen una posición que defender. Ese tiene que ser lo que nos anima en días como hoy. Cada uno lo ha hecho. La realización del Día de la Defensa para la Patria es garantía y seguridad de nuestro socialismo. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.